¿Qué es Rolando Ortiz Vázquez? Rolando Ortiz Vázquez, en cuanto a lo que es su taller de teatro, que sabemos que él está funcionando a través de grúa. Estamos ensayando todas las semanas con el soltero inocente, estamos preparando una obra con la gente de más experiencia del taller. ¿Y cuántos alumnos más o menos tiene usted a cargo? No, ahorita estamos re-inscribiendo y hay por lo menos, ya pasamos de 15 ahorita. ¿Y todavía siguen las inscripciones? Sí, 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 para conformar todo lo que es el taller. ¿Y cuál es el objetivo que va a tener en este año, profesor? No, vamos a hacer teatro todo el año. Incluso estamos viendo presentar para fin de año una obra ya de mayor envergadura, una obra clásica. En cuanto a lo que fue hace poco la Semana Santa, ¿qué elogios ha recibido al respecto? No, hasta ahorita siguen felicitando, siguen saludando y también dando ánimo para que el taller siga adelante. En cuanto a los jóvenes entonces que quieren aprender teatro, ¿pueden venir sin ninguna condición a poder practicar aquí en el taller de grúa? Claro, yo estoy en mi casa que estoy a partir de las 5 porque en el día estoy haciendo talleres de máscara, esas cosas, estoy en Santa Rosa 1.13, ahí pueden llegar. ¿En cuanto al taller municipal de teatro? Todavía no he conversado bien, pienso hablar con el doctor o con alguien de los encargados porque esto todavía no, parece que el presupuesto todavía no se ha nivelado.